¿Van a devolver el armario? Yo que me ausé. ¡Han salido a cantar sin mí! ¡Y la idea de montar el grupo y el nombre fue mío! ¡A ver a quién me busco ahora! ¡Anda, me ha salido otro gratis! ¡Dame un poquito de eso! ¡Digan, va, que me da suerte! ¡Vamos a formar un grupo de música! ¡Pero si nosotros somos cuencos de arroz y tú no lo eres, tío! Nunca hay que juzgar a un yokai por su cubierta, ¿vale? Yo también puedo ser un cuenco de arroz. ¡Ah! ¡Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo! ¡No puedes cambiar tu naturaleza! ¡Eso no es verdad! Uno puede cambiar si quiere. Y nuestro grupo se llamará... ¡El canto del cuenco! ¡El canto del cuenco! ¡Me encanta! ¿De verdad? ¡Van a cantar en el festival! ¡Venga! ¡Pónganse guapos! ¡Que les haga una foto! ¡Oh, yeah! ¡Este sí va a ser mi debut! ¡Vale! ¡Están listos! ¡Oh, señor Whisper! ¡Sostenga esto, por favor! ¡Ajá! ¡Levántalo un poco! ¿Cómo? ¿Así? ¡Un poco más hacia atrás! ¿Así está mejor? ¡Más atrás! ¿Aquí? ¡Vale! ¡Decid, Luis! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Me has hecho lo mismo! ¿Por qué no salgo yo en la foto? ¡Tienes este becario de tres al cuarto! ¿Eh? ¿Qué? ¡Aaah! Ahora es el turno de un grupo musical del equipo rojo! ¡Quiero besos! ¡Y gambulloso! ¡Y su grupo se llama... ¡El canto del cuenco! ¡OFDC para abreviar! ¡Damas y caballeros! ¡El canto del cuenco! Estos dos están orgullosos de su sabor Pero si aparece Abuzampa salen corriendo con gran temor Cuenco de arroz Cuenco de arroz Nos gusta que nos toman el arroz Somos del equipo cuenco Pero cuando se comen...